La ministra de Transportes y Obras Públicas, Paola Carvajal, en su visita a Ibarra, se refirió a varios temas de interés para la zona norte. Con respecto a la ampliación de la vía Otavalo-Cajas, indicó que tiene un importante avance. Tenemos el 67% de avance en el paso lateral de Ibarra, tenemos 37% y obviamente estas son vías que permiten una mejor conectividad, reducir los tiempos de viaje y obviamente mejoras condiciones a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos dar, el buen vivir a todos los ecuatorianos. Los estudios del puente de 400 metros que debe construirse en el paso lateral de la ciudad ya están en análisis, apuntó la ministra. Pues obviamente todos tenemos que ser sumamente responsables para que impere la técnica en las obras que nosotros hacemos, sobre todo sean obras duraderas. Una de las rutas de mayor interés para los zimbabureños es la que conduce a la capital de la República. En ese sentido recordó que la vía Oyacoto-Yahuarcocha ya está habilitada y los taludes estabilizados. La inversión para la apertura es alrededor de 7 millones, el tramo que estabilizamos para aperturar. Paralelamente se trabaja en un nuevo trazado para darle continuidad a la vía que viene desde Calderón. Lo que va a tener los cuatro carriles para que tengan uniformidad en cuatro carriles, es un nuevo trazado que va a estar en diciembre de 2015. En esa obra la inversión alcanza los 83 millones de dólares. Es que incluye obviamente el nuevo trazado de los cuatro carriles y toda la parte de intercambiadores y pasos teatonales requeridos para la seguridad al momento de transitar. Solo en la provincia de Inbabura la inversión del ministerio llega a los 250 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 100 millones. Pero la ministra se refirió además al incremento de los accidentes de tránsito en todas las carreteras. En temas de seguridad vial siempre hay tres componentes principales, que son los vehículos, que son las vías y son los usuarios. En relación a vías, ustedes han visto, pues hay en este gobierno más de 7.200 millones en inversión e infraestructura. En relación a los vehículos, anunció el endurecimiento de las normativas para hacerlos más seguros. Hay siempre el compromiso de ir haciendo mucho más duras la parte normativa para que la estructura de los vehículos sea más segura. Por ejemplo, hace el 6 de octubre nosotros sacamos la norma 034 en coordinación con el MIPRE, coordinación con el INE, que incluye elementos de seguridad para los vehículos para que en caso de que hubiera un accidente la severidad del mismo sea menor. Con respecto al papel que tienen las operadoras de transporte en la seguridad de las carreteras, señaló que ya se mantuvo un acercamiento con la dirigencia. He estado reunida con FENACOTIP, que es la Federación Nacional de Transporte Inter e Intra Provincial, definiendo cuáles son los modelos de gestión que más se adecúen para asegurarnos que cada conductor está debidamente afiliado, como ve la ley, que ellos aportan al seguro social, que tienen condiciones de trabajo adecuadas, que la cantidad de horas que están al frente de un volante son también seguras. Con cámaras de Edi Mafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.